Me voy a dar una vuelta por el mundo y conocer Otros lugares vigentes, dejar que mi alma vuele Me voy para romper la monotonía de mis días Y liberarme de rencores, dejar allá la indiferencia Y volver a vos, Santa Cruz Me voy sin rumbo y sin norte, sin tiempo ni distancia Te llevo en mi mente y mi piel, te llevo en mi corazón Tanto te amo, Santa Cruz, que aún sin irme te extraño Yo sé que regresaré y nunca más me iré Mi cielo está en Santa Cruz Vuelvo para vivir bajo el cielo más puro Y recorrer tus calles y tus plazas Sentir la compañía de tus orcones Y descansar para siempre en tu tierra bendita Me voy a dar una vuelta por el mundo y conocer Otros lugares vigentes, dejar que mi alma vuele Me voy para romper la monotonía de mis días Y liberarme de rencores, dejar allá la indiferencia Y volver a vos, Santa Cruz Me voy sin rumbo y sin norte, sin tiempo ni distancia Te llevo en mi mente y mi piel, te llevo en mi corazón Tanto te amo, Santa Cruz, que aún sin irme te extraño Yo sé que regresaré y nunca más me iré Mi cielo está en Santa Cruz Vuelvo para vivir bajo el cielo más puro Y recorrer tus calles y tus plazas Sentir la compañía de tus orcones Y descansar para siempre en tu tierra bendita